Antes y ahora no, a ti nadie te entiende No consigo tu amor, pero quieres que intente También me estás dañando la cabeza Porque te gusta desaparecer Siempre lo acabas pero nunca empieza Y se repite una y otra vez, otra vez Antes y ahora no, a ti nadie te entiende No consigo tu amor No consigo tu amor